Muy buenos días. El día de hoy les hemos convocado, como todos los viernes, estamos realizando estos viernes informativos desde el Ministerio de Salud para informarles sobre algunas situaciones importantes que se están presentando. Nuestro país es un país que por su ubicación a la mitad del continente sudamericano hacia la costa oeste, es un país que tiene múltiples riesgos. Cada cierto tiempo, como ustedes saben, vienen efectos climáticos del niño y de la niña que hacen que se incremente el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue, el zika, chikungunya, malaria, etc. También sabemos que hay algunos riesgos asociados y que la Organización Panamericana de la Salud ya los ha advertido tenemos sarampión en otros países vecinos. Sabíamos que teníamos difteria también. En el 2018 tuvimos la emergencia de casos de sarampión que se realizaron actividades de contención similares a las que estamos tomando ahora para el caso de difteria. Y no podemos librarnos, digamos, de todos los riesgos que tenemos en el contexto en que vivimos. Un país en una zona afectada por fenómenos climáticos, igualmente sabemos que somos un país con riesgos de desastres naturales y tenemos que estar siempre preparados. La Organización Mundial de la Salud ya nos los había advertido a igualmente la oficina que nos corresponde a la región, la Organización Panamericana de la Salud, que existía riesgos de enfermedades como difteria, como sarampión, sarampión, rubiola, que existe en circulación en el continente. En el contexto del año que estamos viviendo de esta pandemia del COVID-19, las coberturas de vacunación habían bajado, en promedio a una tercera parte de lo habitual. Fue por eso que se plantearon las jornadas de vacunación para cierre de brechas, que tuvimos la primera de manera muy exitosa, y la próxima semana tenemos la segunda, 7 y 8 de noviembre, que esperemos también nos sirva para proteger cada vez a más niños. Tenemos que hacer frente a todas las amenazas que tiene nuestro país, como estas enfermedades, pero también continuamos en nuestra lucha contra la pandemia de COVID-19, a pesar que todos los indicadores nos hablan de un descenso de casos. Y aquí quiero ser enfático en que la información oficial es la información que nos proporciona el Centro Nacional de Epidemiología. Hay muchas personas o otras fuentes que pueden estar haciendo algunos cálculos o viendo la información a veces de manera parcial, que agradecemos el interés que existe de muchas instituciones, sin embargo, debo decirles que la fuente oficial de la información es el Centro Nacional de Epidemiología, quien recibe las notificaciones de cerca de 8.000 establecimientos de salud que son parte del sistema de vigilancia. Tenemos que seguir enfrentando el COVID, ayudando a los gobiernos regionales, y también prepararnos para la vacunación. Para esto se formó un comité multisectorial, presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y es por eso que el día de hoy nos acompaña el embajador Arturo Jarama, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, y quien está trabajando en esta comisión multisectorial, y es la persona encargada de hacer las conversaciones con los diferentes laboratorios e instituciones, y que nos mantiene al tanto de la situación. Lo hemos invitado para poder conversar con él unos minutos este tema. El otro tema importante que vamos a tratar hoy día es sobre el caso de disteria que se ha presentado. Nos acompañan también los médicos del Hospital 2 de Mayo, que están a cargo de la atención de la niña, y el doctor Luis Rodríguez, quien está a cargo de las operaciones de investigación epidemiológica y contención conjuntamente con la Dirección de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud, el doctor Aldo Lucchetti, y en la parte del laboratorio para confirmación de casos, ayuda al diagnóstico del Instituto Nacional de Salud. Trabajamos organizadamente como el equipo del sector salud. Quisiera pedirle, aprovechando que nos acompañe el embajador, para que tome la palabra y pueda comentarnos cómo va este avance en la vacuna COVID para el Perú, las conversaciones que ha tenido con las diferentes empresas, laboratorios, entidades con las que se está trabajando. Embajador, por favor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El objetivo de mi presencia es cumplir un pedido de la Comisión Multisectorial en el sentido de tenerlo mejor informado a nuestro público sobre un asunto tan delicado como es el tema de las vacunas. Al respecto, quisiera actualizar la información de una manera muy simple. Muy simple. Estamos todavía contactando algunos laboratorios. Estamos ya en la recta final para alcanzar nuestra meta de comprar unos 26 millones de dosis. Las circunstancias propician. Hemos contactado, repito, a varios laboratorios y nos han hecho amplias ofertas, de forma tal que el número de ofertas excede a nuestras necesidades. Por tanto, estamos en un plan de evaluación de las últimas alternativas a fin de adquirir, como ya ha sido señalado aquí en el Ministerio, precisamente por el señor Viceministro, la vacuna más segura y más eficaz. Estamos coordinando el tema ahora de tiempos en el sentido de tratar de concentrar la compra de la vacuna en el primer trimestre del próximo año y en las cantidades que nos permitan realizar la vacunación masiva para un importante sector de nuestra población adulta. Gracias, señor Viceministro. Gracias. El embajador tiene que retirarse, así que le agradeceríamos si hay alguna pregunta puntual sobre el tema de adquisición de vacunas para que la puedan hacer ahora. Gracias. 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 No hay preguntas. ¿Ninguna? Ah, perfecto. Muchas gracias. Gracias al señor embajador Arturo Jarama del Ministerio de Relaciones Exteriores quien nos acompañó en esta mañana. Seguidamente invitamos al doctor Carlos Cueva, director adjunto del Hospital 2 de Mayo, para sus palabras. Muy buenos días, señor Viceministro, señores periodistas. Un poco para comentarles y poder brindarles información sobre nuestra paciente, nuestra pequeña de 5 años que ingresó el día domingo. Estoy seguro que todo el país está pendiente y no solamente todo el país, sino creo que todo el continente en general, OPS y OMS, estamos muy pendientes de este caso. La menor ingresó con nosotros hace 4 días, presentando un cuadro. De garganta, con fiebre también. Y felizmente fue... Claro que sí. ¿Sí? ¿Cambiamos de micrófono? Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Cambiamos de micrófono. ¿Con este mejor? Perfecto. Gracias. Entonces, la menor ingresa con un cuadro respiratorio, de fiebre, dolor de garganta. Nosotros inmediatamente, nuestros pediatras, y eso es una cosa que hay que resaltar, a pesar que nuestro pediatra era una persona que nunca había visto un caso de histeria, inmediatamente sospechó de este caso, llamó a nuestros infectólogos expertos, se le tomaron las muestras y se inició el aislamiento y el tratamiento inmediato. Como ustedes saben, no teníamos un caso de histeria en muchísimos años. Yo no creo que haya ningún experto en general en el país, pero para eso sí tenemos mucha gente que tiene experiencia. Y la respuesta ha venido no solamente de Perú, ustedes han visto en el video todo el esfuerzo que se ha hecho para poder traer la antitoxina, de Colombia, Brasil. Hemos tenido un Zoom con Venezuela, quien tiene muchos más casos y más experiencia también. Y inmediatamente se procedió a darle el tratamiento a la paciente, que ha consistido en hidratación, medicamentos para la fiebre, antibióticos, por supuesto, y la antitoxina que se le ha puesto el día de ayer. Como ustedes saben, la disteria es una enfermedad rara, que principalmente afecta a los niños, a nuestros niños. Mucho más rara en adultos y más leve también en los cuadros. Tiene una mortalidad del 5 al 10% y eso es importante también mencionarlo. La menor se encuentra mucho mejor en general desde la parte de vista de la gargantita. Toda la placa ha mejorado, ella está respirando bien. También el problema que se ha presentado desde el día de ayer en la mañana son una inflamación del corazón. Técnicamente se llama una miocarditis difterica, lo cual ha provocado algunas arritmias cardíacas, importantes que realmente han requerido manejo de todo el equipo multidisciplinario, no solamente del hospital, que encuentra con médicos pediatras, pediatras intensivistas, infectólogos, cardiólogos pediatras, electrofisiólogos, que justamente son especialistas en arritmia, cirujanos de tórax y cardiovascular. Entonces, todo el equipo está pendiente del caso. Hemos logrado controlar las arritmias el día de ayer con medicamentos. Hemos estado casi hasta la 1 de la mañana luchando minuto a minuto, viendo el monitor y a la niña y se ha logrado estabilizarla. Eso es algo importante. Este problema de las arritmias y el daño cardíaco se encuentra controlado en este momento. El día de hoy le hemos realizado algunas pruebas adicionales también. Ha mejorado un poco la respuesta cardíaca también. El corazón, aparte de inflamado, está un poco débil, se puede decir. Y hay algo que quiero recalcar también y agradecer al equipo de SENAres, del Centro Nacional de Epidemiología, porque el día de ayer, por ejemplo, necesitábamos un medicamento muy especial, de muy alto costo, y en menos de una hora nos fue facilitado, en este caso por una empresa, quien pudo realizar una donación y eso ha permitido optimizar el tratamiento de la menor. Un tema no menos importante, y que ayer nuestra señora ministra lo exponía en una conferencia que se llamaba Cambios y Transformación Sectorial. Ella nos hablaba de la integralidad de la atención. Entonces, no solamente estamos pendientes de nuestra paciente, sino también de sus padres. Ellos vienen de una zona alejada, de Loreto, si bien viven en Lima y trabajan en Lima ya hace bastante tiempo, también nos estamos preocupando por ellos, porque la verdad es que todo esto es un drama social para ellos. Estamos muy pendientes, esta mañana hablamos con nuestra psicóloga, nos hemos reunido con el papá, Linder y Merli, que son dos personas muy entusiastas, pero evidentemente están bastante preocupadas, igual que todos nosotros. Así que ese es un poco, doctor, de los periodistas, la situación de nuestra paciente, las acciones que hemos tomado como hospital y como sistema de salud, como país, y también un poco junto con OPS, con otros países para realmente dar lo mejor que dé el sistema de salud para este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Cueva. A continuación, invitamos al doctor Luis Rodríguez Benavides, director general del Centro Nacional de Epidemiología, de Prevención y Control de Enfermedades, para su exposición. Bien, buenas tardes. Lo que vamos a hacer es mostrar un poco las actividades que se está haciendo desde el Ministerio de Salud, en coordinación con una de las direcciones regionales, la DIRIS Lima Centro, en la intervención en relación al caso confirmado de difteria. Esto es un poco los antecedentes que se muestran en el mundo, especialmente en las Américas. vemos que tenemos circulación de la bacteria de difteria en diversos países, tanto el año 2019 como el año 2020, por lo cual siempre vamos a tener este riesgo de reintroducción o de reaparición de la enfermedad. Un poco el resumen del caso. Ya sabemos que es una niña de sexo femenino, de 5 años de edad, que ha nacido en 2015, que tiene como antecedente importante, que es un parto domiciliario atendido por la abuela, con un buen peso al nacer y con pocos controles prenatales. No tiene ningún antecedente la niña de hospitalización previa. Su calendario de vacunación también es bastante escaso. Y procede de una comunidad nativa, denominada Canán de Chiatipizca, en el distrito de Contamana, en la provincia de Ocayali, del departamento de Loreto. Ellos están viviendo en la ciudad de Lima desde hace un año, desde que han llegado. No tiene antecedentes de viaje la niña. Esto es fundamental para identificar los posibles lugares o fuentes de infección. Sin embargo, hace tres meses han recibido la visita de unos sobrinos y unos familiares que viven en la ciudad de Pucallpa. Vive ella en una habitación alquilada, juntamente con el papá, la mamá y una hermana menor de un año y 11 meses, a quien se hizo la investigación y se identificó que había tenido lesiones en piel hace dos semanas. La niña también tiene muy pocas vacunas. La hermanita solamente tiene las vacunas de nacimiento. Ya lo manifestó el doctor Cueva. Es una niña que ingresó al hospital el día 25 de octubre por el servicio de emergencia del hospital de 2 de mayo, manifestando un tiempo de enfermedad de cuatro días anteriores, caracterizados por alza térmica, tos, incremento del volumen del cuello, dolor localizado en el cuello. Y tres días antes de su ingreso, los papás refieren que habían notado una placa balanquecina en la garganta. Sin embargo, el motivo de la consulta de la niña o del ingreso al hospital es porque la madre refiere que había tenido sangrado por las fosas nasales, lo que nosotros conocemos como epistaxis. Cuando llega al hospital estaba estable, estaba febril, con un ligero estridor respiratorio, estaba hidratada, no tenía mayores lesiones y bastante colaboradora con adenopatías en el cuello, dolorosas, y se logra identificar esta membrana blanquecina en la faringe. Al momento de ingresar la niña tenía estos dos diagnósticos de faringitis estreptocócica versus descartada dipteria, que es como describe la literatura, los dos diagnósticos que uno debe identificar. Le tomaron una prueba serológica para COVID y tiene un IgG reactivo con antecedente de haber tenido contacto con la enfermedad. Iniciaron tratamiento antibiótico y solicitaron desde ese momento, el día domingo se solicitó la antitoxina, hicieron las interconsultas con los especialistas y se realizaron las pruebas diagnósticas correspondientes. El día 27, el día martes, el Instituto Nacional de Salud confirma el caso como positivo a través de una prueba de PCR y cuyo cultivo todavía está en procesamiento. ¿Qué se ha hecho a partir de ahí? A partir del día 27 se han hecho varias actividades que están dirigidas básicamente a hacer el control de la enfermedad y el posible control de la diseminación de la enfermedad. Se organizaron los equipos de respuesta rápida entre el Centro Nacional de Epidemiología, conjuntamente con la DIRIS Lima Centro, que es el ente administrativo que maneja esta parte de la ciudad. Se comenzó a hacer la investigación de la cadena de transmisión, primero identificando a los contactos, ya hemos mencionado, tiene esta niña, la hermana, de un año y 11 meses, a quien también se le ha tomado una muestra de un hisopado. Estamos a la espera del resultado. Un papá de 30 años y la mamá de 20 años, los dos en ese momento no tenían ningún síntoma respiratorio. Además, se identificó tres familiares que habían venido de Pucalpa y que habían estado hospedados en la vivienda. Dos de ellos se reportaron que tuvieron síntomas respiratorios en tiempos anteriores. Se identificó al centro laboral del padre, donde se lograron censar 35 personas para tomarles muestras y vacunación. Eso fue el día martes, el día miércoles sí se logró hacer la intervención en este lugar. La madre y el tío materno afirman que hubo 5 a 7 personas con problemas respiratorios y cutáneos en la localidad de Procedencia y en la ciudad de Pucalpa. Ya se hicieron las investigaciones preliminares y en ninguno de los lugares hemos encontrado personas con sintomatología compatible con difteria. Otra de las actividades que se ha hecho es generar una alerta epidemiológica. Eso corresponde al Centro Nacional de Epidemiología para alertar a toda la población y especialmente a los colegas que están en los demás establecimientos de salud tanto públicos y privados ante la presencia de este caso y que se encuentren vigilantes y reportar ante la duda de alguno de estos casos. ¿Qué más se ha hecho? Búsqueda activa institucional, es decir, revisar en los establecimientos de salud para ver si hubiera algún caso compatible, sospechoso de esta enfermedad. No se ha encontrado ninguno. Y finalmente, la búsqueda activa comunitaria que es salir a buscar casos y hacer la vacunación alrededor de la casa. El primer día, para el día 27, se lograron vacunar 23 personas, de las cuales 13 de ellas ya habían tenido antecedente de vacunación. 10 de ellos se vacunaron en ese día. La mayor parte de ellos estaban en el grupo de niños menores de 5 años. Para el día 28, el día de ayer, se continuó con la búsqueda activa. Perdón, el día antes de ayer, 50 brigadas que salieron, no se encontraron ningún caso sospechoso. Sin embargo, se lograron tomar 5 muestras a contactos, donde están los tíos con sus hijos y está también la niña, la hermanita que se logró identificar, porque no estaba viviendo con ellos, dado que la niña se había tenido que movilizar al hospital y los papás tuvieron que encargar a la niña por el cuidado de un familiar. Asimismo, se lograron visitar en ese día 1,172 viviendas y se lograron aplicar 3,113 vacunas entre niños y adultos, vacunas contra la difteria. El día 29, salieron 60 brigadas, se vacunaron un poco más de mil personas, algo más de, perdón, de 2,000 personas y se visitaron un poco más de mil viviendas. En esta oportunidad, se tomaron 16 muestras a personas que han sido contactos, 12 de ellas han sido personas sintomáticas con procesos respiratorios como parte de la búsqueda, pero no específica en realidad a la enfermedad. Para el día de hoy, continúa la toma, la actividad en campo. Este es el resumen en general. Ustedes pueden ver, hay un total de 2,189 viviendas visitadas. El 86% de ellas han sido abiertas de las casas, donde hemos encontrado niños y sin niños, tenemos todavía un 17% de casas que no hemos podido lograr porque han sido rechazadas o han estado cerradas y abandonadas. El total de personas vacunadas hasta el momento son un poco más de 5,300. Esto incluye también a los trabajadores del Hospital 2 de Mayo, donde parte del control de la enfermedad y la posibilidad de evitar la transmisión ha implicado también la vacuna del personal que se encuentra en la emergencia de pediatría, en la emergencia general, en UCI pediátrica, con la finalidad de poder evitar la aparición de contagios en esa zona. Finalmente, las puestas del laboratorio, los que tenemos es, hasta el momento, tenemos confirmado el de la niña de 5 años con un PCR positivo. El del papá y la mamá está pendiente, el de la niña también pendiente. Un niño, perdón, aquí no es de 15 años, es de 5 años, salió negativo, que era un niño que se tomó la muestra por un proceso respiratorio y después de los familiares y las demás personas aún están pendientes que deben salir en el transcurso del día de hoy. Eso es todo lo que se ha avanzado hasta el momento. Como ven, se ha continuado con estas actividades de bloqueo, ya mencionaron el control de la enfermedad en relación al niño. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a invitar a nuestras autoridades a la mesa de honor para el bloque de preguntas. Invitamos al doctor Luis Árez Ognio, viceministro de Salud Pública. Asimismo, al doctor Aldo Luquetti Rodríguez, director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Invitamos al doctor Carlos Cueva, director adjunto del Hospital 2 de Mayo. Vamos a iniciar el bloque de preguntas con nuestro compañero Juan. Buenas tardes. La primera pregunta es a cargo de Katia Cruz, de Canal N. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Suárez. La primera pregunta sería si es que se ha podido identificar cómo se habría contagiado la niña de 5 años de dipteria y también cuántos niños estarían en riesgo porque hay una gran cifra de niños que no han sido contagiados, perdón, no han sido vacunados entre el 2016 y 2020. Y si me permite, por favor, también han mandado una carta a la ministra de Salud y han renunciado a todos los integrantes del grupo de asesor de innovación tecnológica del manejo COVID, entre ellos la ministra Patricia García. Si me podría también responder sobre ese tema. Gracias. Ok. Bien, quiero empezar por esta última pregunta. Lamento personalmente y también como Ministerio de Salud, lamento mucho la renuncia de los profesionales de esta comisión. es una de las comisiones que se formaron, algunas se formaron con resolución ministerial inclusive. Yo he tenido la oportunidad de trabajar tanto con la ministra Patricia García y con la ministra Silvia Pesa, excelentes profesionales. Durante el año 2016 fui jefe del Instituto Nacional de Salud con la ministra García, en 2018 con la ministra Pesa y nos tocó enfrentar también el sarampión en el cual desarrollamos toda una estrategia de contención en ese momento. Ellos, ellas y el equipo de innovación tecnológica sin duda han hecho muchísimos aportes, han enviado nueve informes, tengo entendido. Muchas de sus propuestas han sido implementadas, el Instituto Nacional de Salud está acá, el doctor Cabezas, ella es una de las áreas donde se ha implementado algunas de sus propuestas tecnológicas. No todo se ha podido hacer, hemos estado en un contexto realmente de riesgo de país en que hemos tenido que responder a muchas circunstancias y a veces no todo se puede implementar. Yo les agradezco todos los aportes que han hecho, el Ministerio de Salud está siempre abierto a las propuestas, a veces no todo se puede implementar por diferentes razones. En todo caso, como ustedes saben, yo estoy relativamente hace poco tiempo en la gestión, voy a informarme lo mejor posible de la situación y en todo caso, reitero mi agradecimiento a las seis ministras y a toda la Comisión de Innovación Tecnológica, así como también a las otras comisiones con las cuales mantenemos conversaciones. Respecto a la pregunta de cómo se contagió, le voy a pedir al doctor Rodríguez que nos comente sobre eso, pero les adelanto algo. Parte de la investigación es establecer cuál fue la cadena de transmisión, o sea, desde el caso que probablemente sea un caso de fuera del país, que vino y empieza la cadena una persona contagia a otra y contagia a otra, tenemos que entender que en la dipsteria existen portadores asintomáticos, es decir, una persona que sin síntomas puede desplazarse de una región a otra, contagiar a otra que también es asintomática, hasta que llega a una persona susceptible y es muy difícil a veces establecer los contactos. Ya se ha hecho la investigación en los contactos cercanos a la niña y también en el lugar de origen de sus familiares y hasta la fecha no se ha encontrado el otro caso que nos permita armar la cadena de transmisión. Doctor Rodríguez va a dar precisiones al respecto. Sí, como se ha mencionado lo que hemos hecho es buscar este proceso, esta cadena de transmisión, el primer contacto cercano que se identificó fue la hermanita, estamos a la espera del resultado porque los papás manifestaron que había tenido sintomatología compatible con un cuadro respiratorio dos semanas antes. También está el contacto de estos familiares que habían venido de la zona de Pucalpa y de la zona de Contamana al sur del departamento de Loreto. Por ese lado la investigación se ha identificado, se ha cerrado y no hemos encontrado sintomatología compatible con enfermedad como difteria, algunos casos intercurrentes de vía respiratoria. La otra parte corresponde a los otros contactos cercanos a la niña que son la toma de muestra a los papás. Los papás hasta el momento no han desarrollado ninguna sintomatología compatible con difteria, sin embargo se les ha muestreado y estamos a la espera del resultado que debe salir el día de hoy a más tardarse al final del día probablemente nos decía el Instituto Nacional de Salud y también la otra actividad es buscar a través de los papás por eso nos hemos acercado al lugar donde él trabaja y el día de ayer se han tomado en total 32 muestras alrededor del trabajo del papá y alrededor de las personas que también se han visitado alrededor de la familia. Estamos a la espera de estos resultados y con eso vamos a poder identificar ante la posibilidad de que pudiéramos encontrar personas asintomáticas porque hasta el momento no hemos encontrado personas con síntomas con las cuales la podamos asociar. Respecto a la última parte de su pregunta lo que habíamos estimado antes de iniciar las jornadas de vacunación que se empezaron estas jornadas de Sierra de Brecha que podrían existir entre 150.000 a 200.000 niños menores de un año que por motivos de la pandemia no habían recibido las vacunas que les corresponden. En la primera jornada de vacunación se ha logrado realmente vacunar a más de 150.000 niños y esperamos que con estas jornadas de Sierra de Brecha podamos vacunar a los niños que aún faltan vacunar. Como ya se había dicho por motivos de la pandemia que incluye diferentes razones que la mayor parte de establecimientos de salud estaban atendiendo la emergencia el temor natural de las familias de acudir a un centro de salud por temor a contagiarse porque habían otras enfermedades y esto es lo que nos ha llevado a tener una baja cobertura no solo en el país sino en todos los países del mundo. La Organización Mundial de la Salud ha hecho en los últimos días un llamado a los países a recuperar a los niños no vacunados ya nosotros habíamos tomado medidas antes del pronunciamiento de la OPS y esperamos que esto nos permita reducir el riesgo de no solamente de hipsteria sino otras enfermedades que pueden ocurrir en los niños como sarampión varicela rubiola etc. Consulta de Joana Castro de RPP Buenas tardes con todos quería preguntarle al doctor Carlos Puevas si por favor nos podría detallar el estado de salud de la niña ya que ha indicado que tenía bueno que está presentando problemas en el corazón y en todo caso también si nos puede especificar que otros órganos puede afectar la disteria ya que es una enfermedad que hace 20 años por lo menos no se registraba en nuestro país supuesto que sí respecto al estado de la salud de la menor nosotros estamos monitorizando minuto a minuto su estado con todo un equipo de profesionales como les dije el día de ayer presentó una complicación la complicación ha sido una miocarditis que es una inflamación cardíaca para la cual hay un tratamiento con medicamentos antiarrítmicos que han podido controlar si ustedes ven a la paciente en este momento ya está despierta está comiendo está estable no está intubada no está con oxígeno tiene una buena diuresis está orinando bien está bien activa sin embargo hay un riesgo y ese es el riesgo un poco de la disteria la complicación más temida de la disteria es cardíaca puede haber algunas otras complicaciones en algunos otros órganos sí respiratoria a veces las plaquitas avanzan se inflama mucho la garganta y esa placa se desprende y fuera como si fuera un pedacito de carne y eso puede causar una obstrucción de la vía aérea no se ha presentado eso es muy raro y para la cual también nosotros estamos preparados esta complicación cardíaca tiene un riesgo definitivamente porque es una inflamación muy sui generis muy especial que causa un daño con unas secuelas muy importantes esta miocarditis discerica las complicaciones principales suelen ser arritmias que se han presentado y felizmente hemos podido manejarlas con nuestro equipo de profesionales sin embargo el riesgo de que esas arritmias puedan persistir y eso pueda ir a una complicación mayor siempre existe lo que nos corresponde es estar atentos tener las mejores opiniones de un grupo de expertos que es lo que estamos haciendo como institución o como ministerio con especialistas de otros países para darle el mejor tratamiento posible a nuestra paciente consulta de Tiffany Tipiani de Tede Perú buenos días a quien corresponde también responder esta pregunta sería nos podría también informar sobre todo a la población las diferencias de la COVID-19 que estamos pasando por estos momentos y también con la difteria qué diferencias en sintomatología tienen entre estas dos y también saber cuántas vacunas se han hecho desde que se perdón cuántas muestras se han realizado desde que salió el primer caso de difteria por favor doctor Aldo Luquete director de intervenciones estratégicas va a responder la pregunta bueno lo primero que tenemos que tener en cuenta con respecto a las diferencias entre COVID-19 y difteria es que el COVID-19 es una enfermedad de tipo viral sus síntomas iniciales incluyen básicamente inflamación de la faringe una inflamación no muchas veces perceptible si ustedes recuerdan cuando hemos conversado hablábamos de que tenemos una persona que manifiesta una garrapera leve una molestia ligera la fiebre en el caso de los pacientes con COVID-19 puede ser muy variable generalmente llega a ser leve ahora esos son síntomas que se presentan en los primeros tres a cuatro días luego nosotros vamos a tener en el COVID en la segunda semana la etapa inflamatoria donde vamos a tener las manifestaciones predominantemente de tipo respiratorio la persona tiene un hambre de aire de falta de aire porque sus pulmones no están funcionando de una manera adecuada ese es en el caso del COVID-19 en el caso de difteria lo que nosotros tenemos básicamente es que es una enfermedad bacteriana esta enfermedad esta bacteria no es la que produce el daño en sí sino que esta bacteria produce una toxina esa toxina que produce la bacteria y que se se aloja principalmente en faringe va a ocasionar esta membrana blanquecina que ustedes han visto en la foto y esa membrana blanquecina como dijo el doctor Cueva por abajo tiene una gran cantidad de bacterias y estas bacterias son altamente productoras de la toxina ¿qué pasa? al momento de que esta se desprende esa toxina comienza a viajar por sangre y va a buscar principalmente al corazón y va a buscar principalmente al cerebro entonces nosotros vamos a ver que en las etapas en los días 7, 8 de la enfermedad lo que vamos a ver es principalmente la afección en el corazón y que se traduce principalmente por alteraciones en la frecuencia cardíaca la inflamación del corazón que nosotros llamamos miocarditis es la manifestación principal y más comprometedora de la dipteria entonces en resumen ¿las dos enfermedades producen inflamaciones en la faringe? sí la bacteria o sea la dipteria produce esas placas blanquecinas y toxina por eso usamos nosotros la antitoxina para bloquear a esa toxina en el caso del COVID no sucede así el que causa el daño es el virus pero el virus después se va a alojar al pulmón la otra parte la pasó al nombre respecto a la pregunta de las muestras como presentó el doctor Rodríguez hasta la fecha se han tomado 40 muestras entre los familiares cercanos contactos tanto en en la zona donde trabaja el papá como alrededor de la vivienda todo esto nos va a permitir tratar de reconstruir la cadena de transmisión como vuelvo a decir a veces no es fácil porque hay muchos que son asintomáticos cuando suceden estos casos frecuentemente se encuentra la bacteria también en los familiares cercanos que han tenido contacto con la niña y es difícil establecer si los papás por ejemplo si salieran positivos se contagiaron al atender a la niña o se contagiaron a la vez también ellos de otra fuente que puede haber sido un familiar que los visitó o alguna persona que llegó a la casa esto es parte de la investigación que está en proceso hasta la fecha de las 40 muestras están en proceso son diferentes técnicas el PCR es una de ellas que es más rápido pero hay otras como el cultivo bacteriano que demora algunos días es por eso que todavía aparecen como pendientes es parte de la investigación sin embargo debo resaltar que esta es una enfermedad que es inmunoprevenible es decir prevenible por vacuna todos los niños que tienen su calendario de vacunación al día cuyos padres los han llevado y han tenido sus vacunas están libres de riesgo de esta enfermedad entonces si bien es cierto es una enfermedad riesgosa como ya se ha dicho con una letalidad que puede llegar al 10% es decir uno de cada 10 que tiene la enfermedad puede fallecer sin embargo es una enfermedad inmunoprevenible y todos los vacunados están protegidos quiero aprovechar antes de la siguiente pregunta para agradecer realmente todo el apoyo que estamos recibiendo de países hermanos como Brasil Colombia Venezuela Argentina que se han puesto inmediatamente a disposición para apoyarnos con todos ellos estamos en conversaciones para poder traer suero suficiente para tener el suero o la antitoxina para poder tenerla en el país agradecerles también a la organización panamericana de la salud principalmente que inmediatamente nos facilitó contactos igualmente el organismo andino de salud a través del convenio Hipólito Unano también nos están apoyando enlazándonos con países hermanos y también la organización Voces Ciudadanas que se puso también a disposición para establecer contactos con otras organizaciones interesadas en apoyar enfermedades inmunoprevenibles estamos por favor a la siguiente pregunta la consulta es de Gladys Pereira de El Comercio Buenas tardes ¿cuánto tiempo se estima que se va a concluir con la vacunación de aquellos niños que no se les pudo realizar la vacunación debido a la pandemia y sobre el coronavirus si es que ya hay una estimación de cuánto ha descendido la enfermedad en el último mes y usted mencionó por ejemplo que hay otros riesgos como el dengue o la rubiola en el continente ¿qué otras enfermedades también podrían llegar al Perú si es que no se toman las medidas de precaución? Gracias Muchas gracias por su pregunta voy a responder la parte de la pregunta final y después voy a pasar a doctor Luquete y a doctor Rodríguez para que complementen hay varios grupos de enfermedades que tiene el país bajo control las enfermedades transmitidas por vectores llamamos vectores artrópodos a los mosquitos y a otros insectos que transmiten enfermedades por ser nosotros un país ubicado en una zona subtropical tenemos riesgo de estas enfermedades dentro de ellas está el dengue el zika el chikungunya que son transmitidas por el mosquito Aedes aegypti y que son enfermedades que se empiezan a incrementar en el verano porque el mosquito se reproduce más cuando hay mayor temperatura que ya estamos respondiendo tenemos un decreto de urgencia aprobado hace tres semanas justamente para el control de este tipo de enfermedades no olvidemos que las demás enfermedades todavía persisten las enfermedades de transmisión sexual especialmente el VIH cada año se reportan más de 5.000 nuevas infecciones de VIH en el país todavía es un problema de salud pública igualmente la tuberculosis la tuberculosis también tenemos entre 25.000 a 30.000 casos nuevos de tuberculosis cada año y que a pesar que está descendiendo en los últimos años sigue siendo un problema de salud pública que estamos atendiendo durante la pandemia se ha hecho un gran esfuerzo porque los pacientes con tuberculosis con VIH continúen recibiendo su tratamiento y tenemos el gran reto de las enfermedades crónicas enfermedades cardiovasculares diabetes etcétera y incluso el mismo cáncer que estamos también abordando lo acaba de formarse el grupo de trabajo para cáncer infantil que es otro problema nos ha tocado a esta gestión digamos el triple reto el primer reto de seguir combatiendo la pandemia el segundo reto de reactivar la atención en salud pública de todo el resto de enfermedades y otros problemas de salud que tiene que tiene el país y el tercer reto ayudar a que este ministerio de salud que tanto que tanto queremos lo que hemos trabajado toda nuestra vida en él organizarlo de la mejor manera mucho se ha dicho que nuestro sistema de salud es precario que tiene limitaciones queremos dejar este ministerio con una mejor organización y en la experiencia que tenemos de preparación para prevenir y controlar enfermedades especialmente riesgos epidémicos es nuestro reto antes de que termine la gestión dejarlo un mejor ministerio más entrenado mejor organizado para poder responder a estas enfermedades paso al doctor Luquetti para que nos hable de la pregunta de cuándo hasta cuándo vamos a seguir vacunando a los niños y después el doctor Rodríguez para que nos hable de qué otros riesgos estamos enfrentando en estos momentos sí muchas gracias y con respecto a la vacunación tenemos actualmente cuando hablamos de vacunación vamos a hablar básicamente de tres actividades fundamentales la primera la vacunación de COVID que ya la han comentado voy a hablar de lo que viene a ser el plan de vacunación no COVID en el plan de vacunación de todas estas enfermedades contra todas estas enfermedades inmunoprevenibles tenemos hemos planificado hacer jornadas de vacunación mensuales ya hemos hecho una en el mes de octubre vamos a hacer la jornada del 8 y 9 de noviembre y después vamos a tener la jornada de diciembre y estas jornadas van a ser hitos que vamos a ir manejando hasta poder lograr cerrar nuestras coberturas por encima del 95% eso es lo que queremos hacer vamos a seguir haciéndolo vamos a seguir trabajando continuamente o sea no vamos a parar haciendo este tipo de actividades adicionalmente estamos haciendo vacunaciones principalmente en zonas rurales estamos haciendo vacunaciones casa por casa estamos los vacunadores van y vacunan en los domicilios se está haciendo vacunaciones en los establecimientos ahí son vacunaciones programadas y con con las encargadas las enfermedades encargadas de vacunación en los establecimientos de salud entonces eso se va a seguir haciendo o sea tenemos las jornadas pero seguimos haciendo todas estas actividades relacionadas con vacunación la otra acción que estamos desarrollando como ya bien lo ha dicho el doctor Rodríguez hace un rato es las acciones de bloqueos relacionadas con difteria ahora bien tenemos en cuanto a difteria tenemos hasta tres tipos de vacunas diferentes tenemos la vacuna por ejemplo en la vacunación regular de niños la vacuna la vacuna está involucrada es en la vacuna quíntuple que se aplica cada dos meses en el primer año de vida en la quíntuple ahí está la vacuna de difteria o sea quiere decir que si los niños están vacunados con quíntuple están protegidos en ese caso tenemos la vacunación con la triple ¿no? triple bacteriana que se aplica también como refuerzo a los niños mayores adicionalmente para difteria tenemos la vacunación de las gestantes las gestantes se vacunan con una con difteria tétanos la famosa DT de la gestante que toda gestante se aplica dentro de su programa de vacunación habitual y las personas adultas tenían tienen un esquema especial con una vacuna que le llamamos nosotros DTAP que es una vacuna dirigida a personas adultas y esto ¿por qué? porque la vacunación de difteria es diferente las dosis que recibe un adulto a que recibe un niño y también en el caso de la gestante como hemos visto o sea existe ese esquema de vacunación diferenciado según etapa de vida para difteria y que lo estamos impulsando ahora también estamos haciendo este bloqueo también a nivel de trabajadores de salud que son los principalmente expuestos cuando tratan pacientes entonces eso lo estamos haciendo no solamente acá en Lima sino también en las zonas de Loreto donde se ha dicho que había podría haber posibles casos y que no se han verificado y también en la zona de Pucal Pucayali en estas comunidades entonces esas actividades se siguen haciendo así como también vacunaciones en adultos en cuanto a otras actividades que estamos haciendo básicamente el plan de dengue que ya se está ejecutando y ya se están ejecutando principalmente en las zonas afectadas en el caso de VIH y tuberculosis ya están los equipos trabajando se está haciendo también telemedicina muchas veces en el caso de VIH estamos continuando con la suplación de los suplementos para manejo de anemia y también con Meta4 que es parte del componente importante de anemia y estamos actualmente también trabajando el tema oncológico como lo dijo hace un rato el doctor Suárez siempre es un riesgo la aparición de enfermedades y hay la importancia de la vigilancia epidemiológica para identificar prontamente los casos y poder identificar el riesgo nosotros en este momento el país tiene algunas características fundamentales uno es este bloque de enfermedades transmitidas por vectores donde está dengue donde está chikungunya donde está malaria dependiendo de donde tengamos el vector el riesgo siempre va a ser alto teníamos hasta antes de entrar en la pandemia la zona de selva estaba en un brote importante de dengue Loreto San Martín Ucayal y Madre de Dios estaban en un brote importante también se reportó un incremento de casos en la ciudad de Ica durante el primer trimestre del presente año luego de ingresar a la pandemia esto había sido desplazado ahora en la selva está en épocas de lluvias esto favorece el crecimiento del vector por lo tanto favorece la posibilidad de incrementarse nuevamente los casos y la mayor transmisión de esta enfermedad lo mismo para el caso de malaria que está más en la zona de Loreto y en las zonas rurales sobre el tema de las inmunoprevenibles cuando las coberturas están bajas ahí nuevamente la importancia de mantener coberturas altas hay un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades prevenibles por vacunas que es este paquete que el Ministerio de Salud ofrece a través de 17 vacunas que se están utilizando como parte del calendario regular de los niños especialmente en los niños menores de un año y también en los niños menores de 5 y en algunos grupos de adultos cuando estas coberturas bajan aparece el riesgo de transmisión y más aún cuando estas enfermedades están circulando en el mundo entonces poliovirus a pesar que está controlado en las Américas también mantiene riesgo también tenemos riesgo actualmente de sarampión a pesar de haber hecho una campaña importante el año pasado con coberturas adecuadas pero ante esta disminución también podríamos tener reintroducciones ya la Organización Panamericana de la Salud ha emitido alertas en ese sentido para mantenernos vigilantes puesto que existe la posibilidad de que puedan diseminarse estas enfermedades y siempre aparecer y la idea es por lo menos controlarlas básicamente están en ese rubro y otras las enfermedades que tienen que estar sujetas a vigilancia y que es capaz de causar también pandemias es influenza influenza ha sido una enfermedad que ha generado pandemias de manera cíclica y en el Perú somos parte de la red nacional o la red internacional de vigilancia de influenza y nosotros estamos reactivando esta actividad de identificación a través de centros centinelas en todo el país consulta de Dayana Chávez de Domingo al Día de América buenas tardes para tener algunas precisiones con lo que han indicado en cuánto tiempo van a salir los resultados de estas personas que todavía está pendiente saber si van a dar positivo cuánto es que demora en realidad y la campaña que menciona en la que entiendo se van a incluir adultos va a ser gratuita va a ser campañas a nivel nacional cuántas personas van a poder ser inmunizadas y si existe un registro nacional de estos niños para poder vigilar si son vacunados no son vacunados si se les da seguimiento ¿por qué el Estado no llevó en 5 años a esta niña? A ver el reporte de las muestras que tenemos tienen que ingresar se hace el procesamiento y se están tratando de recuperar las copias para trabajar el PCR y el cultivo que es la parte importante para poder identificar la genotificación del germen hemos tenido problemas con la muestra acordémonos que la niña cuando ingresó al hospital ya la mamá le había automedicado con medicación con amoxicilina y las personas lo que se ha reportado en la literatura es que las 48 72 horas rápidamente podrían negativizar a una persona con una enfermedad como difteria y eso dificulta la posibilidad de poder diagnosticar entonces estamos detrás del cultivo a la espera de eso y estamos esperando que esto pueda salir nos dijeron que el primer reporte de los familiares cercanos y la hermanita podríamos tenerlo igual que los papás para hoy porque ya tiene 48 horas eso y del otro grupo grande que ingresó el día de ayer todavía están en parte del procesamiento y como solamente para complementar son varias pruebas que se hacen el PCR es lo más rápido pero sin embargo los cultivos el cultivo como su nombre lo dice la muestra se coloca en un en un medio para que las bacterias puedan reproducirse y eso se va leyendo cada cierto número de horas y a veces puede durar días el que aparezca el crecimiento bacteriano sin embargo estamos en el tercer día de devolución de la muestra es muy probable que en las próximas horas tengamos tengamos resultados los cuales se informarán de inmediato en cuanto a la segunda parte de su pregunta es muy importante cada establecimiento de salud del país cada centro de salud cada puesto de salud tiene lo que se llama una población adscrita es decir una cantidad de población que es su responsabilidad y que conoce cuáles son las coberturas de vacunación en nuestro país la vacunación de los niños depende sobre todo de los padres que lleven a los niños a vacunar oportunamente y también se hacen actividades especiales como visitas domiciliarias a las viviendas para buscar a niños no vacunados y esto se ha hecho hasta ahora de manera que cada establecimiento de salud se organizaba independientemente para hacerlo lo que estamos haciendo en estos momentos y se está preparando para la vacunación COVID es tener un registro nominal electrónico ¿qué quiere decir esto? que cada niño o cada persona en el país tenga un registro electrónico ligado a su DNI lo cual nos permita como usted muy bien plantea saber exactamente qué niño o qué persona adulta no está vacunada en el país eso aún no lo tenemos nosotros entonces por ahora es el trabajo que hace cada centro de salud con su población adscrita de ir visitando casa por casa identificando niños nuestro país tiene mucha movilidad el caso de esta niña es una niña nacida en la Amazonía en Loreto y que está viviendo con sus padres hace un año y solamente había recibido la vacuna del nacimiento y no había recibido las vacunas que le correspondían en su primer año de vida cuando todavía vivía en la selva y eso también refleja otro de los problemas que tenemos en el país que son las comunidades dispersas las comunidades alejadas donde muchas veces no hay servicios de salud y se atienden con visitas de brigadas etcétera que no es digamos lo ideal es parte de la problemática nacional de tener todavía poblaciones dispersas poblaciones alejadas que son sumamente complejas para poder solucionar los problemas que tenemos todavía en el país de acceso en las zonas más alejadas ¿alguien más quiere complementar? Gracias ¿Perdón? Sobre la campaña de vacunación Sí en las jornadas de vacunación existe un día preferencial para niños y existe un día preferencial también para adultos y en ese día preferencial para adultos se va a incluir la vacuna de neumococo la vacuna de influenza también se incluye la vacuna de ET para gestantes y también se puede incluir la vacuna para adultos sin ningún problema el abastecimiento está en todas las regiones todas las regiones tienen vacuna y se puede realizar de esa manera Hay una pregunta que nos ha llegado a través de nuestras redes sociales de Claudia Chávez de Ojo Público durante la pandemia la cobertura del programa de vacunaciones alcanzó un 40% de la aprobación objetivo ¿Se ha evaluado cuál es el impacto de la COVID-19 en el diagnóstico y el tratamiento del VIH tuberculosis y otras enfermedades crónicas? Realmente los programas de VIH y los programas de tuberculosis no se detuvieron durante la pandemia se continuó manejando los temas de VIH los pacientes continuaron recibiendo su medicación e incluso lo que sucedió con los pacientes que por ejemplo que recibían en otras regiones y que quedaron en Lima por efectos del confinamiento pudieron acceder a los centros donde se entrega la medicación y se le da medicación de urgencia para que no pierdan el seguimiento de su medicación ese manejo se ha continuado haciendo en cuanto a los niveles de pérdida que tuvimos de pacientes en cuanto a abastecimiento básicamente ha sido mínimo se dice que es menos del 10% y eso para nosotros ha sido un logro y es un éxito que los programas de VIH hayan continuado manejando este tipo de situaciones por otro lado en el caso de tuberculosis también se continuó manejando a los pacientes que tenían diagnósticos de tuberculosis y ante diagnósticos nuevos se estuvo también proporcionando el tratamiento ahora si ustedes preguntan en cuanto a cuántos pacientes con VIH han podido o con tuberculosis han podido ser afectados por la co-infección con COVID ese dato es mínimo no hemos visto muchos casos pero todavía no ha sido procesado concretamente ¿se podría sacar esa información? considero que sí quisiera complementar algo respecto a lo de VIH yo soy médico epidemiólogo y tuve la oportunidad de trabajar aquí en el Ministerio de Salud muchos años en el Programa Nacional de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA que se llamaba así anteriormente el doctor Aldo Luquetti él es infectólogo y también ha trabajado muchos años en VIH si me permiten decir algunas palabras respecto a la situación nacional todos sabemos claramente que el VIH es una enfermedad de transmisión sexual y la forma de transmisión en el país 99% es transmisión sexual es decir todas las personas que se han infectado ha sido por tener relaciones sexuales no protegidas y es la forma de prevenir el VIH el equivalente a la mascarilla que tenemos ahora nosotros es el uso de preservativo en las relaciones sexuales y a mayor número de parejas sexuales que tenemos mayor riesgo de tener una infección por VIH igual a mayor agrupación de personas el riesgo de transmisión de COVID es mayor porque uno de ellos puede estar infectado es exactamente lo mismo la dinámica funciona así si yo tengo mayor número de parejas sexuales mayor riesgo de infectarme con el VIH en el Perú les dije hace unos momentos todavía tenemos una elevada cantidad de nuevos infectados más de 5.000 cada año la mayor parte de ellos son menores de 30 años son adultos jóvenes pero tenemos otro problema adicional a pesar que el tratamiento es gratuito desde el año 2004 todavía tenemos detección tardía diagnóstico tardío porque las personas no se hacen la prueba y cuando llegan a los hospitales llegan ya con sintomatología que es a veces tarde para iniciar el tratamiento y que este tratamiento sea satisfactorio por eso también siempre hacemos el llamado a la población ser responsable con su salud es también hacerse las pruebas si una persona cualquier persona ha tenido relaciones sexuales no protegidas está en riesgo y debe hacerse la prueba todavía en nuestro país tenemos un poco más de mil fallecidos anuales por SIDA es decir en la última década fácilmente superamos las 10.000 personas que han fallecido por VIH a pesar de que existe tratamiento y aquí el problema es detección cuando decimos detección quiere decir que el paciente llegó tardíamente al hospital cuando era muy tarde cada vez más entendemos el control de enfermedades la importancia que tiene el comportamiento humano y la información la educación que podemos dar y aquí es tarea de todos los padres los hermanos los amigos las instituciones educativas tenemos que vivir cada vez dando mayor información para poder prevenir enfermedades en el país a pesar de las condiciones de la pandemia como ha dicho el doctor el doctor Lucchetti se ha mantenido el tratamiento a los pacientes tenemos una gran cantidad de pacientes que están en targa en el tratamiento antirretroviral y este tratamiento no se ha interrumpido última pregunta también a través de nuestras redes sociales de Melina Joyo de la República ¿podrían darnos precisiones preliminares o definitivas sobre la evolución de los ensayos clínicos para el COVID en el Perú? sobre los ensayos clínicos en primer lugar el ensayo clínico es una investigación como su nombre lo dice clínica el término clínico quiere decir que se hace con pacientes es un experimento en pacientes es un estudio experimental controlado los ensayos clínicos dependen de los investigadores no dependen en este caso del Ministerio de Salud cada equipo de investigación sea de una universidad de un instituto privado etcétera puede realizar una investigación y para eso presenta su protocolo al Instituto Nacional de Salud que es el ente regulador por parte del Ministerio de Salud y es quien evalúa el proyecto lo aprueba y después realiza el monitoreo y la supervisión de que este proyecto se haga en condiciones adecuadas en estos momentos existen varios ensayos clínicos que han sido presentados al Instituto Nacional de Salud de ellos el que está en actividad en estos momentos es el que está siendo realizado por el hospital Cayetano de Heredia por la Universidad perdón la Universidad Cayetano de Heredia y la Universidad Mayor de San Marcos que en consorcio están realizando la investigación y es con el laboratorio Sinopharm de China y que ellos están realizando todavía la fase de reclutamiento de las personas las cuales van a ser evaluadas hasta 16 meses o sea van a tener varias fases de ver si aparecen los anticuerpos que aparecen reacciones adversas y esto se va a evaluar hasta 6 meses después o sea es una investigación en curso cuando termina el ensayo cuando termina el ensayo se realiza recién el análisis estadístico analítico para poder presentar los resultados finales no podemos hablar de resultados finales de los ensayos hasta que ellos hayan culminado plenamente hasta ahora los ensayos en fase 3 en el mundo no han culminado estamos a la espera de que terminen los ensayos y esa información es sumamente valiosa para poder tomar las decisiones de la vacuna más adecuada para poder adquirir para nuestro país Bien señor viceministro de salud pública lo invitamos para el cierre de esta reunión informativa una vez más agradecerles a todos todos los viernes vamos a presentar información de lo que está ocurriendo tanto en el control de la pandemia de COVID como de otros aspectos relevantes que tienen que ver con la prevención y control de enfermedades en el ámbito de la salud pública la información es sumamente valiosa lo que ustedes hacen a través de los medios de comunicación para nosotros es sumamente valiosa porque es la manera en que llegan a la población general nos pueden ayudar a modificar conductas a tomar medidas a que los padres se preocupen más de los niños y que todos como una sola ciudadanía hagamos un trabajo unido para la prevención y control de enfermedades muchas gracias una vez más